A la conclusión de la asamblea de la Caja Rural de Utrera vamos a conversar con el presidente de la entidad, Antonio Cerdera, que ha ofrecido unos números inmejorables en el último ejercicio económico. Antonio Cerdera, enhorabuena por esos números. De nuevo la Caja Rural en primer plano, gracias a la buena gestión, con buenos resultados en una época todavía de crisis, aunque ya en periodo de recuperación. Pues la verdad es que sí, estamos muy satisfechos. De nuevo ha sido un año muy positivo para la entidad. Hemos superado en cerca de un 4% los resultados del año anterior. Hemos dado unos beneficios superiores al millón de euros. Y sobre todo lo que me da más satisfacción es que hemos aumentado nuestros recursos propios. Es decir, nos hemos hecho más fuertes, que es lo que se pretende siempre en estos casos. Es decir, que la entidad año tras año no solamente vaya creciendo, vaya prestando servicios, sino que sobre todo vaya teniendo más estabilidad, más firmeza y más fuerza para los posibles retos que puedan venir en el futuro. Entonces, yo pienso que no podemos estar más satisfechos. Y además, aumentando esa inversión en cultura local, en actividades, en esa fundación. Pues sí, eso es uno quizás de los principales proyectos, Vicente, que tenemos ahora mismo en la Caja. Es decir, la Fundación Caja Rural de Utrera, que pensamos que ya este año dentro de poco va a estar inscrita y queremos que se ponga en funcionamiento, va a centralizar todo lo que es la obra social de la caja. Pretendemos que a través de la Fundación se realice una labor social, cultural y en todos los ámbitos de la vida, no solamente de Utrera, sino de nuestro entorno, en los palacios, en los poblados, en todos los sitios donde estamos presentes. Entonces, antes lo hacíamos a través de la obra social de la caja. Y esa obra social de la caja, a partir del año que viene, entendemos que se debe hacer a través de la Fundación, que incluso queremos que ahora mismo tienen una sede compartida con nosotros en su día, tenga su propia sede y esa sede sea utilizada no solamente por nosotros, por la caja, sino por colectivos de Utrera, que se impliquen y que incidan aún más todavía en esa materia concretamente tan importante como para nosotros, que es la potenciación de la vida social y cultural de Utrera. ¿Está la expansión? Que este año ha habido expansión. ¿Se va a continuar en esa línea de expansión? Pues la verdad es que sí. Bueno, este año hemos creado la nueva oficina, la oficina número 7, en la Barrera del Carmen, porque eso también era un viejo anhelo de este Consejo Rector, de abrir una oficina más específica para las empresas y muy cercana a nuestros polígonos industriales. Esa es la principal misión que tiene la oficina de la Barrera del Carmen. Entendemos que ha empezado a funcionar hace aproximadamente unos meses, tenemos muchas esperanzas puestas en ellas y además, desde luego, como tú decías, no se va a terminar ahí el plan de expansión. Nosotros pertenecemos a un grupo cooperativo, que es el grupo cooperativo Solventia, donde está nuestra entidad cabecera, Caja Almendralejo. Hoy han estado con nosotros el presidente y el director general del grupo. Es una caja que es líder en Extremadura y, al igual que ellos, pretendemos expandirnos dentro, siempre de nuestra área de influencia. Pero, como yo he dicho en muchas ocasiones, de una forma segura, de una forma en que no perdamos nuestro sentido de servicio, de cercanía, que es lo que nos da, precisamente, nuestro ADN, el ADN propio de la Caja Rural de Utrera. Aunque los números han sido bastante buenos, bastante positivos en este ejercicio, quizá lo mejor sea lo que se avecina, ¿no? Porque hay un movimiento económico que parece que está en alza, la construcción reactivándose. Hace unos días teníamos la visita de un todo vicepresidente de Honduras aquí a Utrera, interesándose por el tema empresarial de Utrera. Hay numerosos proyectos en marcha. Parece que se avecinan buenos tiempos, mejores todavía que el pasado ejercicio. Hombre, yo entiendo que, desde luego, la recuperación económica está en marcha. Es lenta, pero está en marcha. En Utrera esos proyectos se están poniendo... O sea, cada día tienen más actividad. Nosotros no podemos olvidar que estamos en una sociedad, en una ciudad, perdón, cercana a los 60.000 habitantes, que tenemos un área de incidencia como es en los palacios de Villafranca, que tengo que agradecer a nuestros socios y clientes de los palacios que cada vez confían más en nosotros. Entonces, entendemos que tenemos un área de ampliación de nuestra actividad económica muy importante. Yo creo que tenemos que aprovecharla y tenemos que aprovecharla, precisamente, sin descuidar a nuestro principal núcleo, que es Utrera, pero, eso sí, siendo capaces de meternos en otros mercados en que hasta ahora era más difícil y ahora, con esta ampliación de la actividad económica, yo creo que va a ser más fácil. Además, también Caja Rural posibilitando nuevos proyectos que pueden ser importantes para la ciudad y tenemos ese aparcamiento del Champion, donde también Caja Rural está participando y que va a ser un proyecto que quizás pueda marcar un poco el cambio de tendencia hacia arriba de la economía. Hombre, eso pretendemos. Nosotros hemos participado, participamos en ese proyecto, una financiación y pretendemos, precisamente, que sea un proyecto emblema en nuestra ciudad. Se trata de un proyecto en pleno casco urbano, prácticamente en el centro geográfico de Utrera, que puede proporcionar muchos puestos de trabajo para los promotores y que, además, nos puede suponer a nosotros una inyección de optimismo y, además, ampliar nuestros servicios, concretamente, en esa zona. O sea, yo entiendo que ese es uno más de los proyectos de financiación, quizás el más importante, pero, desde luego, no el único. Yo creo que en los próximos tiempos, en el próximo año y pico, nos iremos enterando no solamente de ese, sino de otros muchos proyectos más. Bueno, esperemos que sea así. Muchas gracias, nos lo entretemos más, porque ahora queda la segunda parte de esta asamblea, que es el contacto con el socio. Quizás lo más... Para nosotros es lo más importante. El hecho de que hoy, en un día como hoy, casi 600 personas, 600 socios, aquí a participar no solamente de nuestra asamblea, sino de la convivencia, que es una convivencia de todos los socios de la caja, es importantísimo. Yo creo que eso es lo que denota esa cercanía del socio y esa posibilidad que nos da el Consejo Rector de explicarle siempre al socio lo que es la caja, lo que pretende la caja, y que, gracias a ello, seguimos hacia adelante. Mira, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros.